Pirata, Sound Pirata Todo listo ya Claro que sí mis amigos, bienvenidos hoy Bueno mis amigos, antes de nada vamos a darle la bienvenida a la gente que ya está con nosotros La gente que ya está reportando Todos los cargadores de San Matías Cocuyotla De verdad muchas gracias a la comisión organizadora Para Jesús, para Ángel, para Jesús Torres, para César, para Isaías, Adán Nava Para Osvaldo Sánchez, Brian, para Johnny González, para Sergio Tepo Para Carlos, para Jesús Pacheco, para Víctor Torres Para Mago, para Miguel Tepos, para Diego Tepos Para Jan Morales, para Ramón, para Rodrigo López, Jesús López Eduardo Para Carlos, para Maximiliano Cortés Ahí está Álex Jiménez, Álex Nava, Christopher Para Miguel, Xochimilco, ahí está Para Marilu, para Lidia, para Ari, para Brenda, para Dios Para Dios, ahí está Para Laura, Tecate, Tere, herman Y todos los mayordomos Que hicieron posible ese gran evento De verdad muchas gracias Y también por invitarnos para estar compartiendo este bello momento Con todos los chicanos de ustedes Claro que sí, mis amigos, a nombre de Sonido Pirata Le damos las gracias y le damos la bienvenida a toda la gente De San Matías Cocoyotra, la verdad muchas gracias por invitarnos a estar con ustedes Celebrando este gran baile Con Constelación 82 También le damos las gracias que nos está dando la oportunidad A trabajar con su equipo de producción Muchas gracias Gracias para él y todo su staff Vamos a dar la bienvenida a toda la gente que nos acompaña Ya están con nosotros cuatro morris Ya llegó cuatro morris Ya están con nosotros Dexter TV Que se va hasta León, Guanajuato A la posada Quedamos de año por año Esperemos que sí nos acompañe Dexter TV Porque ya somos más de edad Ya somos más y los que faltan, papá Bueno, mis amigos, en esta ocasión Ya llegó el famoso Boncho, el medio metro Ya llegó la cholondrina Y le damos la bienvenida a toda la gente bonita que nos acompaña El día de hoy, en esta noche, en ese bonito programa Así es que, mis amigos Nosotros tenemos dos set Vamos a aventarnos el primero Y vamos empezando calentando la pista Que no queremos ver a nadie sentado Ándale, medio metro Vamos a bailarla Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, pera, solidera Vamos a iniciar de la mejor manera Con ese temita Se llama la cumbia de los dragones Hoy con sonido pirata Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Vamos a bailarla Ya llegamos San Macías con Coyotla Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, pera Vámonos, medio metro Que se llame la rueda, medio metro Eh, 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 eh Vamos a bailarla Las cámaras de Dexer TV Ya se voló la rueda, mi Dexer Ya se baila por medio metro Vaya, vaca Vaya, vaca Venga ese sabón La página de San Pedro Cholula Y sus transmisiones Hoy con el pirata Échale, papa Échale, vaca Eh, eh, cuatro morris Venga ese sabor Ándale, medio metro Vamos a calentar la pista Medio metro Vamos a iniciar labores Vamos a calentar la pista Que baila el medio metro Eh, 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 eh Venga ese sabor Mira nomás Venga ese sabor Las cámaras de Papa TV Una vez más con sonido pirata Eh, 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 eh Ya se va bailando el bocho Vaya y vaca Desde San Matías Coco Yopla Ya llegamos Las cámaras de Dexer TV Cuatro morris Sonido con cor Ya se va con nosotros Cuatro morris Eh, 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 eh Desde San Matías con Coyotla Así se baila hoy Ándale, bocho Que baila el bocho Eh, 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 eh Ándale, bocho Bebe leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Ya se va bailando el bocho Con esa caseta Damos Sombras de la noche Del barrio de Jesús Y toda la Leche H B S El Esteban Mosco El loco Y el patas El copia en la ta Este es mil amores Y a carita El tonito y el moreño Que llegó el famoso Azules Y se amora, amora, amora La nena Eh, 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 eh Perdóname madre mía Por... Por eso es una promesa Lo tengo que cumplir Son los carnalitos locos La gran familia mexicana Seca Zamorín Los primos de las guerras Ya llegó el conejo Así lo baila Yusha Y cumbia para el Ritchie Que baila el cabezón Ya llegó el gabacho El chino el gato Chuy Ya llegó el borola Niños malos Todos los carnalitos locos Desde San Papias Como yo Siempre por la vida La gran familia mexicana Vaya y paca Para mi gran amor Atentamente Chory Ándale, coconé Eh, eh, eh Vaya y paca Ahí me lo meto Ya se ha bailado en medio metro Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh ¡Woo! Desde el día de famoso Borros del infierno Chepe con pirata Chepe con pirata Ya llegó mi santo Se trece Ese es despreciadito Todas las chicas M, E, I La linda Lidia, Arely, Erika Desde San Matías Con Coyopla Eh, 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 eh Vamos a bailarla Que todo mundo baile Venga, venga Venga ese sabón Somos y seremos la SM18 Siempre reinaremos El niño Chumpete Pioja Cheque Chucho El Gabo Ándale, parca El Kiki Piki Y todos los que faltaron Eh, eh, eh Cuatro Morris Que bailen Cuatro Morris Vamos a hacer la exclusiva Toda la banda En la unión de la paz Puebla La peces de Chica El Eber Eh, 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 eh Ahí me lo meto Ya está bailando el bocho Que baila el bocho Solito el bocho Y se me prendió en tu mirada En vuestro color de tus ojos Eran azules Y tampoco verdes Eres con el café El café me produce desvelos En exclusiva Angie, espera Atienda, vete, chori Día nomás Vamos a bailarla Porque somos y seremos pocos Pero loco reinaremos Es el pincho, el bicho El mosca Ya llegó el bacheto Que baila el bachocito Y come al bachirón Ándale, brilloso Ándale Es el fumador El chugandari El morro El salla Ya llegó el barrigas Que baila mi perrita Ya llegó el cachorro 100% pocos Pero locos Ándale papá Eh, 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 eh Vaya y paga Desde San Macías Con Coyopla Ya llegamos Ya llegamos Venga ese sabón Eh, 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 eh Eh, 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 eh Póngale el sabón Melo Metro Póngale el sabón Melo Metro Pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' acá Claro que sí mis amigos Vamos a seguir dándole la bienvenida a la gente que ya está llegando San Macías Coyopla Y todo el comité organizador Muchas gracias Bueno pues el día de hoy queremos que se prenda el ambiente señores que no queremos ver a nadie sentado, parado, aguitado Queremos que todo el mundo baile, queremos que todo el mundo se lleve un buen sabor de boca El día de hoy 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 Combo 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 De parte de cuatro Morris Se nos acompaña el día de hoy presente A ver mis amigos Ya estamos grabando unas más por las cámaras de Papal TV Las cámaras de Dexer TV Y también de San Pedro Cholula y sus transmisiones Y la comisión organizadora muchas gracias a todos de verdad por tomándose en cuenta A todos los que pusieron su granito de enero para este evento Eres la mujer más hermosa que llegó a ocupar ese gran espacio en mi corazón Y en mi vida Angie rueda atentamente el Chori Que no la quiere el ama con locura Con locura hasta que nazcan unas diez o veinte criaturas Sonido Dumbo Bueno mis amigos Vamos a bailarla Ándale medio metro Vámonos y que se abra la rueda mi niño Grábale Dexer Ya nos encontramos San Matías Cocoyotla Pa' allá Pa' acá Sonido Oni Dexer TV Y Papá TV Y toda la bandera Cumbia mera Sonidera Tenga ese sabor Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia mera Sonidera Caguamera Que la baila Que la goza San Matías La desgosa Somos grandes Tenemos Roma Cuando los marinos Canalitos Locos Los niños Más los descasos Morris Ya llegó El Carlos Lombriz Ese es el hecho Tijas El Rivo El Ferraz Lucha Ya llegó el Borolo Y cumbia Pa' el Kovatsky Que baile Ya me chue Que baile Ya el cabeza El Richard Una gran familia Una gran familia mexicana Desde San Matías Con Coyotla A Tizos Y Más Amoros Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia mera Sonidera Eh, 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 eh Eh, eh, eh Vamos a bailarla Eh, 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 eh El Toro El Braya Ya llegó Miguel Fer Y cumbia Canarquín Y son las Beluches Ándale, mi ángel Y toda la banda Ya nos acompaña Fuera de la recordaria Anita Miki Anita Vale Doña Lucía Lucía Con los famosos Suárez Miguel y Uriel Vaya, vaga Vaya, vaga Venga, ese sabor Ya llegó el famoso Chicharrín Y su amor La Jackie Con la familia Sosa El Pequeño Sanz Vete con Sopán El famoso Giovanni Y su amor La Gris El Choche Y su amor Randea Todos los infieles Luz Con Sopán Ah, Sopán Eh, 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 eh Vamos a dar las gracias A los encargados Para Margarita Quince Jimena Ángeles Katia Yale Alma Amayani Manasi Ándale Carla Esmeralda Son los encargados De que su sabor Y toda la bandera Cubia, pera, sonidera Que la baila Que la goza Es San Matías La Distrosa Es el Cuatro Morris En cada baila que andamos Nos gusta hacernos En cada baila que andamos Nos gusta hacernos Somos la gran familia mexicana Y siempre Vamos a rifar Son los carnalitos Locos Niños malos En caso del Morris Lo dice Dice el hecho El primo El Ferra Con Kumbaski Y así En suya el Ricky Toda la gran familia mexicana Desde San Matías Con Coyotra En la gran familia mexicana Tenga ese sabor Somos como el país Reconocidos a todo el país SM18 El Piquis El Niño Ándale Chupetas Así lo baila el barca Y viene el vacachorro Y cumbia para el Kikos El Choco El Güero Ándale Carrizo Que baile mi boricua Echa el vino y el porno Ándale mi Beto Y cumbia para el Kevin Más allá hasta el cielo Eh, eh, eh Grávala mi Dancers Grávala Dancers Llego con sube Muchos manos Para pantallar Gracias A la comisión del baile Que se pudo Realizar Esas cumbias Estamos listos Y siempre va a bailar Todos los sureños Que bailen los sureños Que bailen los sureños Puros unienyote Puros unienyote Eh, 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 eh Todos los Choco Regelia Julio Hoy Sonido, ritmo, latino DJ Plapa Ya llegó el manito A seguir a charlote Un saludo para todos Los chicos salvajes Nathalie Amalia Tierra Alma y Alejandra La hermosa Nelly También son exclusivas Para el famosísimo Chavani Mayna Puro gran amor Alfredo Toda la familia Persino Ándale Merometro Que baila el Merometro Sombras de la noche Del barrio De la Jesús H S Mándale mi Esteban El Mosco El Loco El Pato Sofi Mándale mi Landa Ya llegó el Milamores Ya está con nosotros Chacalita Toñito El Moreno El Moreno El Moreno y el Famoso Azul Es SMK Y su amor La Nena Eh 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 Uh Póngale sabor Póngale exclusiva Blanca Sofía Puro amor 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 Siempre con pirata Mándale mi flaco Que baila y asofía Eh 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 Mándale el Merometro En el Sufía Para el sonido Un buzo Amor 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 Adicto a la triple A Siempre con pirata Eh 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 Ahí vien a metro Ya te bailo con vien a metro Eso 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 Eh 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 Vamos a bailarla Mucho Mucho Más Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá La mueve para allá La mueve para acá Puro, 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 puro Cumbiamero Sonitero Pirandero Caguamero Eh Eh Ahí medio metro Amiéntase el paso del El paso El paso del pingüino medio metro El paso del pingüino medio metro A medio metro Eh Eh Amiéntales el paso de la chaquetita medio metro Tira mi desfer Tira la chaquetita Eh 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 A medio metro Échale papá Échale papá ¿Dónde anda el medio huevo? Ah A medio huevo Eh 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 Uh Con esta casa cerramos No se suda no pasa nada Somos sureños Están listando su llegada Y todos los sureños Que bailen los sureños Tienes el sabor Vamos a dar una exclusiva El famoso Eber Chile De Puebla De Puebla De Puebla Eh 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 Es el 4 Morris Es el 4 Morris Que baila el 4 Morris Que baila el 4 Morris Eh 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 Mucho, mucho más Somos y seremos pocos locos La SM18 Mucho, mucho más Ándale, Melometro Ya está bailando el Gocho Bebe leche, Gocho Bebe leche Bebe leche, Gocho Bebe leche Mucho, muchas luces Sonidos piratas Como te luces En exclusiva Toda la bandota Que te apoya Coco Yopla Noche Milco Amenaza el Mari Nayi Vito Yoni El Gato Ceci Cepillo Marayan el Jefe Dos pollillos Ya llegó Micho Fina Y el famoso Cari Huevo Que baila el Cari Huevo Eh 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 Somos Somos como el chicle Todos nos nosgan Pero nadie nos traga Todos los carnalitos Locos Los niños malos Una gran familia mexicana Castro Morris Ándale Morris Y Eclales Mándeles lombes Y cumbia para el lecho Así lo bailan triste El trigo es Verayusa Ándale Borolo Es el famoso Cobasque Chuyel Lombes Pura gran familia mexicana Desde San Marías Cocoyopla Y Sucar Matamoros A Medio Huevo Eh 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 ¿Dónde anda el Medio Huevo? Todos los pelones De Cerrito Guadalupe El Bosch El Mapache Y Su Amor Alma Ale Y Su Amor Alma Que nos acompaña El día de hoy en esta noche Pirata Sound Pirata Claro que sí mis amigos El día de hoy Para Los cargadores De San Matías Cocoyota Toda la comisión organizadora Muchas gracias Para Mago Para Miguel Tepos Para Diego Tepos Para Can Morales Ramón Muchas gracias Rodrigo López Para Jesús López Eduardo Para Carlos Maximiliano Álex Jiménez Álex Lava Grisoper Xochimilco Tepos Para Marilú Lidia Ari Brenda Yos y Laura Tecate Tere Ahí está Hermano Mayordomos En curso Jesús Ángel Jesús Torres César Isaías Adán Osvaldo Brian Johnny González Sergio Carlos Jesús Y Víctor Torres Todos los encargados Muchas gracias Todos los que pusieron su granito de arena Muchas gracias por invitarlos Un saldo exclusivo para la raza Que nos acompaña Con los cinco Ahí está el Pablo Y el Tortillas Vámonos mi Tortillas Ya nos acompañan esa noche Toda la gente que está con nosotros Bueno mis amigos Nosotros estamos aventándonos El primer set musical De la noche Por parte del Sonido Pirata Tendremos dos sets Para todos ustedes De verdad gracias por invitarnos A estar aquí con todos y cada uno de ustedes De verdad muchas gracias A nombre de Sonido Pirata Sonido Combo Que nos acompaña En esa noche en especial Ya se apagó carnal Préndelo Ahí está un salón de sesión Exclusiva Toda la familia Tepos Ahí está para Ángel Mara Para Melchor Para Micaela Para Tecate Santiago Miguel Y todos los que faltaron Vamos a mandar también Un salón exclusiva Extraños Vans Cocoyotla A ver A ver Bueno Vamos a bailar Mi medio metro Que siga la fiesta Mis amigos Que el día de hoy Estamos transmitiendo La página oficial De Dexter TV Papá TV Y también San Pedro Y sus tradiciones Así es que Que baila el medio metro Así baila el medio metro Señores Viene para toda la bandera Cumbiambera Sonidera Vamos a bailarla Grábale mi deser Que se llame la rueda Sonido Combo Cuatro Morris Venga ese sabor Vamos a bailarla Hoy necesito Somos No somos de Neza Mucho menos de Tepito Somos del barrio Más adicto San Macías Cocoyotla Un saludo para Xochivirco Amenaza Mari Vito Johnny Gato Andra Chapi Y a mi Miguel Betón Collillo Ándale Pintufina Ya llegó el de borde El chorizo Llegó Dominguez Y el famoso Cadiz Huevo Todos los que faltaron Hoy nomás Ya llegó el famoso Flaco Y Sofía Puro amor 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 Siempre con sonido Pirata Ya se va bailando El medio metro Ya se va bailando La cholondrina Grábale mi deser Grábale Papá TV Eh 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 Uh Ya llegó Adolfo Y Zamora Lore La hermosa Sarita Y el pequeño Adolfo Desde Cocoyota Las hermanas ruedas Lore Miriam Ya llegó la famosísima Ser Ya nos acompaña Sonido Avine Desde Los Ángeles California Alonso Mario Lugo Carlos Dinastía Tesca Vamos a bailarla Así se baila En San Matías Cocoyotla Mira nomás Grábale deser Ándale medio metro Que baile el bocho Mira mi deser Mira el medio metro Échate el paso De Santa Fe Gran medio metro Eh 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 Ya llegó Gustavo Y su gran amor La bella Luisa El pequeño Rubén Desde San Matías Vamos a bailarla Ya llegamos No es porque sube Mucho menos Solo para tallar Son los subeños Que acaban de llegar Eh 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 Hasta la zona Hasta la zona Norte Manzanera Sacan de las manzanas Eh 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 Venga ese sabor Desde el momo Sopán venimos A Cocoyotla Llegamos con sonido pirata No le fallamos Todos los inviernes Blues Desde el momo Sopán Yomani Conche Y el famoso Checharrín Eh 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 Vamos a bailarla Sonido Oni Del CTV Y Papá TV Eh Eh Ya está bailando Los niños piden juguete Los prensos Libertad Son los carnalitos locos Hoy te venimos a recordar Toda la gran familia mexicana Primo el perro Gabusqui Yusa Lechudo Lechoy y el Ricky Llegó mi conejo Para mis homies Niños malos Castro Horris Lobriz El Leche El Latinboy El travieso Y toda la gran familia mexicana Vanillicación del bolillo De Cecilio Aguante Uh Entre Entre cinas y callejones Todos los investigadores 18 Los Blues Ya llegó el Corrizo Lechoy y el Cheque Porca Ándale Cachata Kiki Corri Ándale Grabiel Omar David Alcala Toda la banda El Piojo Virocho Beto Adiós Ya nos acompaña Toda la recadoranita Miquelita Vale Doña Luisa Todos los famosos cuates Miguel y Uriel Ándale Menómetro Eh 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 Ya está bailando el bocho Un saludo exclusiva Para nuestro chiquillo Y su amor Sandy Venga su sabor Toda la nueva era La dinastía Sánchez La zona Zona Azurre Manzanita Sacatán de las manzanas Papá Dinastía Sánchez La guía de Sacatán de las manzanas Eh Eh Cuando morris Ya está bailando el bocho Échale papá Échale papá Ahí vienes el vaso de la chirimiorca Mi bocho El vaso de la chirimiorca Vamos a bailarla Vamos a bailarla En el fondo del mar Se nos perdió un albiler Nunca nos podrán desaparecer Un saludo para toda la banda Que te apoya Con coyota La amenaza La amenaza Maris Paduito Johnny el gato El champion Johnny el jefe Desde tu pollillo Ándale pistopina Padua A medio huevo Eh 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 Ahí anda el medio huevo A medio huevo Porque somos y seremos locos Pero locos reinaremos Es el picho El picho Mosca Pacheco Ya llegó el pichoncito El chidón El perito Ándale fumadores Chocan Maris Morro Saya Ándale bragas Perrita el cachorro Cien por ciento Locos pero locos Un saludo para el para El suadero sorre Tata Toma desde La jaca Saca Hoy nomás Para el sonido a Vinger Fuente California Alonso Oro Mar Carlos Urbano Sonido Dumbo Desde Cocoyota Venga ese sabá Eh 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 Uh Mi café favorito Cien vencerá La zona Sanji Rueda Atentamente Chori Cocone Uh Mira nomás Qué bonito ambiente De verdad De verdad Muchas gracias A toda la gente Que nos sigue brindando De verdad Muchas muestras de cariño Muchas gracias De parte Sonido Pirata Pirata Sound Pirata Voy a complacerlos Porque yo vengo a complacerlos A servirles A convivir con ustedes De verdad Muchas gracias Voy a complacerlos Con la canción que me pidieron Esa canción Para toda la gente Que vino a bailar Toda la gente Que vino a disfrutar La gente Que vino a apoyar A toda la hermandad Sonidera Muchas gracias Estamos en nuestro Pimed Set musical Por parte del sonido Pirata Mis amigos Constelación 82 Gran humildad Otro sonido Con mucha humildad De verdad Lolo se ve La persona Gracias Gracias a él Y a todo su estat técnico De verdad Muchas gracias De parte Sonido Pirata Bueno mis amigos Vamos a aventarnos Esa canción papá Venga ese sabor Que baile el bocho Al medio metro Y toda la bandera Cumbia en vera Sonidera Que la baila Que la goza Y en la pista Bueno más Vamos a bailarla Medio metro Que se prenda La rueda Medio metro Que se llama La rueda Grábale DC TV Nos están pidiendo Palomitas de maíz Como de que no Ahí está Para mi niña Ahí está Para la niña Cocone Para Nancy Dani Ari Liz Camila Angelita San Matías Cocoyotla Y toda la bandera Cumbia en vera Sonidera Vamos a bailarla Que todo el mundo Baile Desde San Matías Cocoyotla No quiero peces Y mucho menos Coca Solo quiero un saludo Para toda mi flota SM18 Ándale Mis piquis Y cumbia para losa El niño El guiquis Parca Ándale Mis pioca Que bailen Mis chupetes Así va La cachorra Todos los que faltaron Dona Dami Cuatro Morris Seguen ese sabón Ya se bailan Al medio metro O se nació en 82 Los dinosaurios nacieron Para hacer historia La comisión Haciendo historia Toda la comisión De cargadores La virgen de Guadalupe Y a presencia A medio huevo Que bailen medio huevo Eh 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 Échale papá Échale papá Toda la patita N N S El toro El raya Flaco Escapen El Jófilo Chipas En la caliente Luches Que bailen Mis risolas Eh Eh Vamos a salida exclusiva Todos los chicos salvajes Ándale Nathalie Amalia Que baila Ella me adrena Y cumbia para alma Que baila Ella Alejandra Ya llegó la hermosa Nelly Venga ese sabón Eh 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 Vaya Vaca Vaya Vaca Venga ese sabón Ya llegamos Ya llegó el famoso guapi A ti La famosa güera En los quitos de muertos Ándale Luis Vázquez Vaya Vaca Porque en la mota es verde y blanco como el perico Ya llegaron mis carnalitos locos Nadie se les pone al rincón La gran familia mexicana El primo El perras Ándale Cubasqui Ya llegó mi yusas El lechudo El famoso chuy enrique El conejo El barrio loco Una gran familia mexicana Venga ese sabor Ya llegó el famoso chicharril Y su amor la yaki Para la familia sonda El pequeño sanz Allá vamos a sopar Ándale Giovanni Y su amor la gris Choche Y su amor Andrea Allá no Como sopar Y quien está ya presente Son piratas Ya llegamos Los pelones del cerrito Guadalupe Odi Ya llegó el charrito El boxe y el papache Ándale Y su amor la alma Todos los que faltaron Eh 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 Venga ese sabor Pocos pero locos Pocos pero locos Desde San Matías Cocoyotla Yona Ya llegó el dedito Con mis seguidores Eh 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 Grábale mi Dessert Grábale mi Dessert TV Y toda la bandera Cumbia mera sonidera Ándale medio metro Ya sabes Lanzo el medio metro Mi Dessert Échate el paso Del caballito medio metro Somos de sangre caliente Ojo por ojo Diente por diente Un balazo En tu frente Todos los carnalitos Los costamos aquí presentes Brimbo el Ferraz Fubasqui Yusha Choi Enrique Andrises Toro niño malo El lombriz El caso Morris El brise el lecho Latin boy Ya llegó el travieso Una gran familia mexicana Eh 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 Ya venimos Ya llegamos Contigo nos reportamos Roles Roles Vichy Ya llegó el urbano Es el Pablo Junior Venga Venga ese sábado Ahí me doy metro Vamos a bailarla Venga ese sábado Todos dicen que la chaca Es el rey Es el rey Es el rey El rey Pero cuando escucharon Al pirata Se quedaron Bien Güelles Toda la comisión Ya presente El famoso Chore el mini Amenaza El pito Todos los que faltaron El famoso Cari huevo Ah huevo Dominguez Pitufina Vaya Vaca Vaya Vaca Ándale M8 Que baila el bocho Que baila el medio metro Eso 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 Ahí medio metro Echa el paso De la chaquetita A las cámaras Desde el TV Medio metro Ya tenemos Medio menso Ah Medio menso Eh 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 Esos cuatro Morris Desde San Gabriel A Marita Al Goyo Marcos Para Es el Crescente Rosa Valeria Que al fin Que le adquieren Un piratazo Eh 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 Pirata Ándale Mi medio metro Entre esquinas Y callejones Ya llegaron Los investigadores Dieciocho Este es Niño Osa Vicky Se al carrizo El chucho El chiquel Parca Ándale Cachorra El piqui Se al chuchón El cabo Y el Omar David Chalán Medioca Y asesinos Y todos los que faltaron Vaya Vaca Vaya Vaca Las cámaras De Papá TV Ya saco pirata Eh 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 Uh Somos Cerenos Pocos pero locos S M La número Dieciocho Ven que ese sabor Vaya 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 Vaca Ya llegamos San Marías Cocoyotla Ya está bailando el bocho Ya está bailando el medio metro Que baile la cholondrina Mira nomás Mira nomás Vaya 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 Eh 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 Uh Ya llegamos Muchas gracias Vamos a bailar San Marías Las cámaras Cocoyotla La verdad muchas gracias De toda la comisión organizadora Que nos sumaron en cuenta De parte de sonido pirata El bocho medio metro La cholondrina Y la gente que poco a poco Sigue con nosotros La comisión organizadora De los sureños trece Muchas gracias sureños A ver A ver Bueno Vamos a seguir adelante Con más semitas Alecido sonido pirata Porque ya casi viene Constelación ochenta y dos Para toda su gente Y todo su público Nosotros estamos en el primer set Mis amigos No se me vayan a ir Porque todavía no nos vamos a ir ¿Eh? Así es que Vamos a seguir adelante avanzando Amigos nuestros No queremos ver a nadie Sentado Parado Huitado Que baile el medio metro Grábale mi deser Ya va a bailar el bocho Ándale medio metro Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Todos los rompes corazones Pirata desde San Francisco, Coyota El famoso Jonathan Israel, Juanita, Cel, Chibi Y el famoso Chaneque Toda la familia Sequería es Daniel Sonido Jodi Deser TV Deser TV Y Papá TV Ya llegamos Vamos a bailarla Grábale mi deser Miren nomás Cumbia de la gente No lo debíamos 노�ar Cumbia de la montaña J coma de montaña Cumbia de montaña Cumbia de montaña La Leona Pura PPL Ya está con nosotros Hablan de nuestra ausencia Porque no se reportan en esta presencia Niños malos, carnalitos locos Castro Morris, Ana Lejales Domiciel Castillas Inca Lecho, el primo El Perra Yusha, el Morolo El Copaschi y el Cabeza Niños malos, carnalitos locos Ya se están reportando Ven que es el sabor Somos y seremos Otros pero locos, pero siempre reinaremos En Misiones Pistola, ya llegó el fumador El Dijito, el Soé Ya llegó el Pichoncito, el Pucho, el Pena, el Pacheco y el Pulguita Somos y seremos En Semediciocho, que siempre reinaremos El Niño Chumbeto, el Servio Cacheque El Chicho, el Campo, el Oso El Cuarto, el Quiquis Y todos los que faltaron Ya llegamos Todos los encargados Margarita Ipsi Jimena Ángales Katia Y Anemi Yalma Cumbia de la Bontana Ándale Aris B Monterrey Carla Esmeralda De por la mañana Sí señor Al amanecer Vamos a bailarla Cumbia de la Bontana Así se baila Toda la familia Para la Panegu De por la mañana Al amanecer Capazoli Ándale Picocho Ya está bailando en medio metro Mi deser Ya está con nosotros Pocos pero locos Toda la gran familia Mexicana Escucha el Petra Danice el Pichón Es el Pichoncito Que salga el fumador Eh, eh Cuatro Parrison ¿Dónde anda mi Cuatro Parrison? Eh, eh, eh Vaya, vaca Vaya, vaca Ya llegó el famoso A mí Toda la pastilla Allá recalcadora Anita Siempre con sonido pirata Ya llegamos Vamos a dar una extrusiva Ya llegaron Todos los cargadores A Matías Cocoyotla La comisión organizadora Para Jesús Para Ángel Para Jesús Torres César Para Isaías Adán Osvaldo Bryan Johnny González Sergio Carlos Jesús Y Víctor Torres Para Macos Para Miguel Para mi viejo Para Camorales Para Ramón Para Rodrigo Jesús Eduardo Para mi Carlos Semiliano Cortés Álex Jiménez Álex Nava Christopher Miguel Xochimilco Atentamente Tepo Marilu Lidia Ari Brenda Josi Laura Tecate Tere Hernán Ayer Vamos en curso Un día de la montaña Todas las niñas los data Y al fin Liz Hace De San Marías Cocoyotla Al amanecer Vamos a bailarla Vamos a saber Dicen porque somos los únicos originales Somos los primos Caneque Ya nos reportamos El famoso Scafi Marea Chucho Chema El famoso Chalupas Venga ese sabor Eh 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 Vamos a bailarla Ya llegamos Estos cuatro Porris Desde el Camerito Hasta morir El Palocho El Churruco Ruletero 100% 100% En el Cuenco Rosario En el León Zomiflacazo Pocos perros locos Así representamos Desde San Marquías Cocoyotas El Pichón El Pichon Y el Pichon El Pichon La Perris El Nariz La gran familia mexicana Ya llegamos Dos hermanas Daniel San Marquías Cocoyotla Ahí va Venga ese sabor Antes de decir el movimiento Ahora la gran familia Napa El Percho 100% Piranda Vamos a bailarla Así se bailó Un águila Un serpiente Para el matito Barrios a la muerte Todos los canaditos Locos Estamos aquí presentes Serras Borona Yusua Es el primo Es hoy Ya llegó El Pichon Desde San Marquías Cocoyotla Toda la gran familia Mexicana Cúmbiame Montenegro Todos los malditos N-V-T Ándale Brian Kim Tomaski Ándale John Filón Ándale Chilapas El Peluches Y el Pizolas Cúmbiame Montenegro El famoso Güero Vaya Vaca Vaya Vaca Vaya Vaca Taca 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 La bandera, cumbia, pera, soninera Vamos a bailarla Eh, 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 eh ¡Ven que es el sabor! Entre espinas y nopales Saludan a todos mis carnales Todos los cargadores San Matías con Coyota Ándale, Julián, Miquel, Jefe, Amenaza Al canto, Chori El perrocito, Chorino, Vinacía El perrocito, Huesco, Cumbia Sonido con moferos de Cholula Eh, 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 eh Eh, eh, eh Póngale sabor Póngale sabor Vaya, vaca Vaya, vaca Bueno mis amigos Vamos a poner una canción más Y les recordamos, no se vayan Porque estamos en nuestro primer set musical ¿Dónde está la hoja de los saludos papá?